Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí, volvemos en Dark Souls y... Y... Y estoy, eh... O sea, vamos a ir a donde el gran archivo, donde me da puto miedo Para ver... Para ver si podemos avanzar, eh... Me he puesto Uchigatán afilada No sé si ha hecho bien En caso de que lo haya hecho mal, me decís, por favor ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Sí, por favor, ayuda! ¡Selene! ¡Lol! ¡Sí, por favor, ayuda! O sea, por favor, ayuda, necesito ayuda Necesito puta ayuda en este sitio, o sea, me da puto miedo Así que un copo... Un poco... No un copo... Un poco de... Compañía... No me va a venir mal, porque me da miedo ir solo ¡Vale! Viene, ¿no? O sea... Sí... A la mierda, ¿pero qué lleva? ¡Lol! Sí, conseguí hacer este atajo No sabía cómo decírselo Pero poco más O sea... ¡Lol! ¡Joder! ¿Cómo va Selene, no? ¡Hostia! Muchas gracias, tía Bueno, tía... ¡Selene, tía! ¡Ja, ja, ja! Secho, no me asustes ¡Premu! Las putas manos Yo te sigo, tú sabes ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué es eso? Ese ruido asqueroso Son de estos libros chungos Vale, 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 vale Encima da maldición, eh Camino oculto ¡Lol! ¡Lol! ¡Hostia! Un congelado de estos Pero hay... ¡What the fuck! Oye, Selene tiene unas cosas muy guays, eh ¡Dios! ¡Dios la desventaja! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No sé cómo hacer gesto de... De... De grac... ¿Por qué me deja a mí solo? Gracias, ha sido un plan de que lo cojas, coño Y me indica todos los regalos y todo Pero, 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 ¿cómo? Pero, ¿cómo hay gente tan maja? Eh, no, está Ah, está ahí ¡Gracias! ¡Joder, cómo te quiero! ¡Cásate conmigo, Selene, por favor! ¿Eh? Ah, que hay una palanca No lo había ni visto ¡What the fuck! ¡Me puta madre, tío! ¡Oh, no! ¿Invadido por... ¿Potatoman? Pues seguimos, seguimos Que no pare la fiesta ¿Potatoman? Hola A Selene, no la toques Que tengo el poder de lag Ay, puto mago ¡No! ¡Han matado a Selene! ¡No! ¡No, hijo de puta! Creo que lleva las espadas De la bailarina No llevo una armadura muy tocha Eso es lo que tengo a favor Ah, por cierto Creo que no le he saludado Mierda, bueno, pues Si le consigo matar Le saludo Ahí hay gente muy chunga Ahí hay gente muy chunga ¡Yay! ¡Gracias! Sí, arriba voy a ir, claro. ¡Vuela! Está ahí el espíritu... ¡Sí! Se está pegando con... ¡Lol! No tengo esto. El hijo de puta ese sí, tío. No tengo estos... ¡70.700 almas! Eh... A ver... Eh... A ver... Eh... Eh... ¡Potatoman! ¡Me cago en tu puta madre, Potatoman! ¡Me cago en tus putos muertos! ¡En todos tus putos muertos! ¡Me cago en... ¡70.000... ...putas almas! Mis almas... ¡Gracias! ¡Gracias, Selene! Sé que no vas a ver esto nunca, pero... ¡Gracias, Selene! ¡Hostia, chaval! ¡Hola! Tengo cero en la cabeza. ¿Qué tal? No, por aquí no... Espera. Si por aquí hay como restos de cera. Pero claro. Aquí ya no sé, y aquí ya tengo miedo. Para eso la cera... ¡Eh! ¡Si me acabo de bañar en cera! ¡No sé qué ha abierto! ¡No sé qué ha abierto! No sé qué ha abierto. No sé qué ha abierto, tío. Por aquí hay como restos de cera. ¡Sí! ¡No sé qué ha abierto! No sé qué ha hecho. No sé qué ha abierto... Pero no sé si me ha abierto. Me da que va a haber que ir subiendo. Esto no es por donde he pasado. Espera, espera. Estoy dando vueltas en círculo. Estuve a tomar por culo, tío. Espera, ¿eso significa que he hecho un atajo? Yo quiero luz, libertad y tal. Vamos a meter la cabeza en celo y vamos por ahí a la izquierda. Ya toman por culo. Tío, que es que esto me da puta miedo. ¿Por qué no le has hecho backstabbing? O la mierda. Chaval. ¿Y aquí qué? Aquí no hay nada. Selena, ¿dónde estás? No quiero esto. Puto potatomán, en serio. Pero seré hijo de la gran puta, tío. Por aquí no vine con Selene. O sea, vine por... A la derecha hay algo, hay puerta, hay palanca. Pero espérate. Atajo, por favor. ¿Y esto dónde da? ¿Y esto dónde es? Ah, ¿es dónde? Oh, oh, oh. ¿Puedo permitirme invocar a... Coño, alguien para que me guíe. Está aquí la salida, ya. Está aquí, sí, está aquí al lado. Vamos, 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 vamos. Espera. Elenia se ha quedado... No, no, ch, ech, 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 no, pero... Pero, ¿dónde...? Elenia se ha matado. Ha ido, no jodas que he ido por donde el ascensor. Yo tengo abierto este atajo, ¿ya? Eh, guau. ¿Dónde está T? T está matando gente por ahí. Pues nada. Ha regresado a su... Cuando llegue me va a ver aquí. ¡Eh! Que te levantes, Aurelio, gordo. ¡Lol! A la vez. Pero, ¿por qué se pierden? Solo giro. ¡Por aquí! Por a... Pedazo arma. ¡Por aquí! ¿Y ahora aquí tú ya guíame? Aquí yo ya no sé. Vale. ¿Train? ¿Qué, qué, qué? Estoy flipando un poco, ¿eh? ¿Qué me ríe? ¡What the fuck! Hola. Hola. No, 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 hola. No, se ha pirado. Se ha pirado. Tú guíame. Sí, sí, yo te sigo, tú no te preocupes. ¿Qué hace ahí? Vale, sí que era venir por donde estaba. No hay otro ahí, pero... ¡Uf! Va a ver, ¿dónde vas? ¡Hola! Chaval, el festival que se traen aquí, ¿no? Hay un regalo. Espero que sea bueno. A ver, Diddy no tenía demasiada... ...poca vida quitada. O sea, que no sé por qué. A mí con qué me vi es... Es que se va, claro, al aso. No puedo... A mí con qué me guíes esta troguera, me vale. Se ha tirado. Ah, vale, que hay una escalera. ¿Y dónde vas? Necesito una hoguera. ¿What the fuck es esto? Si bajo ahí no puedo subir, ¿no? No tiene pinta. Perdón, estaba investigando un poco la zona. Ah, nariz. El invasor yo no sé muy bien qué ha hecho con su vida, o sea... Lol. No quiero morir. No quiero volver a hacerlo. ¡Lagartos! ¡Lagartos! No lo sabía. ¡Uy! Puto lagarto. La idea es completada. El invasor no sé qué ha hecho. Ha regresado a su mundo. He dicho, no la encuentro. Yo paso. Espera, ya no es la nariz. ¿Ahora es Freddy? ¿Por qué ahora es Freddy? ¿What the fuck? Bendita diferencia de altura. Me pasaban todos los ataques horizontales por encima. Necesito beber un poquito. Gracias. No sé cómo se puede dar gracias. Porque lo necesito mucho. No sé cómo se puede dar. ¡Oh, gracias! Lol. ¡Hostia, muchas gracias! Pero si es que hay gente muy baja ahora aquí. Ah, vale, que tengo que dar patada al... ¡Hostia! Me haría hasta los atajos ¡Hala, qué maja es, joder! Espera, eso implica que no va a haber ninguna puta hoguera cerca Ya que he desbloqueado un atajo Casi 80.000 almas Eh, a ver Ya, 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 ya Tengo mucho miedo Cuidado con trío ¿Y huesos, estatuas? ¿Qué? O sea ¡A la puta! ¡What the fuck! Ah, que estaba vivo Me está haciendo toda la puta tarea ella Me da... Me dijo, penita Bueno, chidi y ahora... ¡Oh! Otra censura Este sí que era... Este sí que será el atajo a la hoguera ¡Sí! ¡Gracias! ¡Lol! ¡Oh! 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 ¡Gracias! Pero tengo 115.000 Almas Bueno, pero tengo Tengo el atajo al lado, o sea Tiene prisa, eh De llegar en cuanto antes Si hay un boss Lo quiero para mí, eh Chacho, qué susto me da Hostia, Sauron Buf Esto está muy cerca Va a haber un boss con eso O no Correr urge delante Vale ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Que son tres Tengo que venir aquí para coger mis 120.000 almas Casi ¡Uf! ¡Oh! ¡Escaleras! ¡No! Que tengo No sé cuántas ¿Qué hay aquí? Más escaleras Sube, a ver qué hay Pues ala, volvemos al santuario Y lo dejamos de aquí Lo vamos a dejar de aquí He avanzado He conseguido avanzar En la zona nueva Y hostia, chaval Hostia, chaval Esto es tenso Esto Esto es curioso A la par que interesante Hola Sí, anhelo Anhelo cosas Sí Toma, puto Es que dos putos niveles Sabes Es como Wow Pues lo vamos a dejar aquí Muchísimas gracias por estar ahí un día más Aguantándome Y eso De hecho, para despedirnos Sí Es lo que estáis pensando Es lo que estáis pensando Que me diga Vamos a volver a intentar Al 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 Desinombre Por probar No lo voy a pasar Pero es que me era un huevo, tío Qué mejor Para dejar un capítulo Que él partiendo melano Sobre todo Porque no llevo muchas almas La verdad Esa es la polla, tío He dado a rodar, no veo De tres golpes creo que le he quitado No, el fuego, el fuego Cuatro El fuego No Bueno, he intentado Dios, casi No entiendo por qué a veces me da La onda expansiva Y otras veces no En todo el ojo, chaval Uff ¡Hostia! Vale que nerfee un poco la Uchigatana Pero se la puse gemacilada y tal Pero fue eso Un poco No fue nada más ¡Pírate! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Y quítate! ¡Está dando a rodar! ¡Pírate! ¡Pírate! Dios, chaval Es que la vida que quita no es normal Menos mal que es opcional el boss No me da tiempo Todos los bosses que no me he gastado con el dragón O sea, todos los Estus Que me diga que no me he gastado con el dragón Sin Estus Me los gasto con él en un momento ¡Pírate! 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 Pero bueno, ya hemos visto que con el dragón va que flipas Es luego ya él O sea, que con el dragón no debe ser demasiada molestia Así que eso, muchísimas gracias Y hasta luego No saludo, que haya saludado antes y sería ya excesivo ¡Hasta luego!